Buenas, hola Javi Hola, ¿qué tal? Vamos con una partida a dos jugadores a Teke Nu Venga, vamos a ver, vamos a repartir las cartas iniciales, las ordenamos Uy Venga A ver quién elige primero ¡Purre! ¿Y si sale Karen Cruz? ¿Vale eso? ¿Ahora elijo yo? Sí Bueno, 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 bueno Me llevaré los dos escribas Venga, elige tú ahora Ahora elijo yo dos seguidas Dos escribas y uno, bueno, lo cojo después Venga, a ver, un momento Venga, voy a coger esto porque me botea mucho ¿Y ahora tú qué coges? Bueno, ¿tú qué tienes? Un 7, un 7 Espérate un momento Espera, espera, espera Un 7 Si te coges el 6, son 12, 13 Tienes empatadas, ¿verdad? Bueno Pero es que yo me voy a coger el 12 Vale, pues ya está Pues yo quiero 3 ahora Espérate, primero esto Primero esto Cócete una de esas Y ahora cogemos todo junto A ver, ahora mismo tengo 3 oro Que serían demasiado oro para mi gusto Ahora mismo voy a cogerme el escriba Venga, aunque no me va a ganar Vale, pues 3 escribas Yo me voy a coger un oro que no tengo O sea, bueno, tengo el de iniciar Y 3 oro Vale, estas se dejan aquí Tienes el de iniciar, ¿no? Me cogemos el beneficio Un horito Aquí me sumo 3 La población Y 2, la felicidad Toma Y aquí puedo hacer una acción de 3 De este dios Y me voy a poner Voy a subir Voy a coger un papiro Y me subo el papiro y el pan A ver Papiro, pan Y me cojo un papiro O me cojo un pan Mira, tengo estas dos Para elegir Me voy a coger un pan Es decir, me voy a poner aquí Y me voy a quedar con esto Es que estaba incómodo Por eso me voy a poner así Vale, no pierdo población Al hacer esto Ah, ah, perdón Me tengo que poner una cantera Entonces no puedo hacer esa Fíjate que me tengo que poner una cantera Pues venga, en esto Te tendrías que poner una cantera En una cantera Ahora sí Vale, pues estas cartas Se sacan de la partida No, cada uno le pido mis decretos Dejame que vea mis decretos Vale Vale Tengo estas dos Me voy a quedar con esta Así que Pues nada No he podido poner más zoom Porque esto ocupa Un montón Y encima el triple es demasiado bajito He tenido que Poner un poco inclinado a la cámara Esto es un poco de forma Pero es lo que Sí queremos que se vea todo Así que me toca a mí, ¿no? Así que te toca a ti, sí Vale Yo me quiero poner Yo me quiero poner En el seis Esto es podrido Así que lo pongo aquí Y me gasto ¿En un seis o en cuatro? Un seis Que me estoy gastando Un escriba Ah, era un cuatro Te gastas un escriba Para ponerle un seis Sí, sí Y entonces ahora me voy a poner aquí A ver Te bajas en uno Te bajas en uno la felicidad Y me pongo allí Dos panes Ahora mismo Dos panes Y luego te subes Dos la producción de panes Y una cualquier producción Vamos Puede ser incluida panes Dos los panes Dos los panes Y una producción la que tú quieras Ahí va Vale Uf, qué complicada está la cosa Me tengo que esperar Cuatro Me tengo que expirar Cuatro Me tengo que expirar Tengo un dado de poder De un bebé Yo quiero de eso ¿Tú quieres de eso? De esa Sí Yo quiero de esa Pero claro, antes quiero de eso Pero, ah, puedo decirlo Pero claro, antes quiero de esa Qué idea ¿Un tres? Sí Me coge este tres Es Es blanco Es puro Vale Entonces ahora voy a pagar Tres panes Tres panes Es decir, dos oros Y un pan Me cojo un edificio Y me lo voy a poner En este tres Y me voy a coger Un papiro Una caliza Un granito Un pan Y una fe Se toca Vale Vale Ah, y por último, perdón Ahora Tres puntos de victoria Por columna Mía Que hay ahí Que no hay ninguna Y ahora El número del dado Me incremento Esa cantidad de población En tres Un, dos, tres La población llega al verde Y por lo tanto Ponemos ya las cartas De la sección verde Han salido demasiado Han salido demasiado Unos Han salido demasiado Ay, tú te has cogido un seis Y me cogí una basura De seis Ya te veo Pues venga Pues nada Pagaré uno de estos Voy a coger un uno Que ahora me digo Un uno Me gasto el esquiva Que ya lo he echado ahí Para que sea un tres Un tres Aquí Uy Y Y me pongo la casa Claro Pago uno de estos Me queda cero Y pongo mi casita En el tres Aquí Y me subo Uno y uno Y cojo uno blanco Uno Y uno Y cojo uno blanquito El esquiva Lo he dado Pero no se ha visto Ah, lo has perdido ya, ¿no? Tenía Tres esquivas Has perdido la felicidad A ver, sí Podría llevar dos Vale Ya no puedes coger cartas, ¿eh? No sé Vale Pues dame ese dado negro tres El dado negro tres Y voy a hacer una producción El dado negro estaba en puro, ¿verdad? Sí, porque está en oscuro En puro hago una producción de calice Que son tres Y no tengo codicia Porque es toda mi producción Te toca Vale Tenemos que girar Gírala, gírala Gírala, gírala Gírala, gírala Vale, sacamos nuevos dados Estamos haciendo la primera rotación Dos dados para aquí Y dos dados para allá Bueno, eso lo pones tú Venga Actualizamos las cosas Venga Venga Así que más da Así que hay que actualizar Todo podrido aquí Todo corrupto Aquí está bien Y el marroncete también Aquí no se ha molido nada El marroncete va aquí Y el blanco prohibido Vale Pues te toca ¿Qué ha molido con esos dos? No tengo papiros yo No, no tengo papiros No, no tienes Voy a producir Bueno Pero produzco papiros No Voy a producir blanquitos Joder Es que me subo un montón Por saco Hola Es que me voy a subir Un disparate Gasta escriba Ya sabes que voy a gastar Todo lo que quieras A ver ¿Cuántos de estos produzco? Produzco tres Tres Serían tres Pues venga Me gasto una escriba Paquita le voy a dejar Un cuadro ¿Qué remedio? Tengo uno de súper ¿Puedo ponerlo a cuatro? Tengo uno de súper Tienes uno de exceso Que se te pone ahí Con el dado Yo me llevo tres Y el codicioso Ahí Yo me llevo tres ¿Me toca? Has producido, ¿no? Sí, qué remedio Seis, cuatro Vale, sí Vale, suerte Me gasto en escriba Me lo paso a cuatro Es de la zona de estos Y voy a poner una estatua Para ello Me gasto mis cuatro granitos Y me pongo una estatua En el dios Ra Ponme por favor en el dios Ra Aquí Qué desgracia En el Ra En el Ra No, en el Ra No, perdona Yo no quiero en el Ra Yo quiero en este ¿Este cuál es? ¿Qué número es ese? El uno Entonces No cojo este dado Seis Según no me me inscriba Es que lo mira mal Dame el uno Es el uno, ¿no? Ese Sí, el uno Pues es lo que quiero yo Me aporta el uno de En Podría Aquí Te he apagado mis cuatro Te toca ¿Me gasto otro escriba? Tú sabes Me voy a gastar otro escriba Venga Cojo Joder otro podrio más Dios Me van a quitar Dos puntos de victoria O más Es que es una locura Pues coge de un puro Solo puedes esto Si no tienes papiros, ¿no? Ah, sí Tienes horos Tienes un montón de horos Ya El seis ese me podría resolver El problema Prácticamente completo Porque ya No me pasaría nada Venga Voy a hacer eso Venga Qué remedio Seis Y Da dos papiros Dos papiros Y te subes seis de felicidad No puedes Te subes cinco máximo Porque nunca puedes sobrepasar A tu población Venga Pues ya está Me toca Qué basura Me toca Qué basura Cinco 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 Qué basura Púdrido Esa Pero es que este sería ideal Pero no tengo Se llama corrupto No púdrido Ya, pero es que me sale decir púdrido Ya, por eso digo yo púdrido A ver Si cojo esa Y lo transformo en tres Sería tres Cuatro Cinco Y seis Lo cual me vendría bien Y me cogería dos papiros Que es lo que necesito ahora Que estoy todo el rato fastidiada Qué desastre tú No, si el desastre va a ser mi partida Desde el mismo principio O mejor me cojo panes Y luego me podré coger un papiro La liga Panes Tengo Tengo tres Dos 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 Uno Cero Venga, vamos a ver Venga Panes Produce panes, uno Pero lo transformo en un dos En un tres Pues produce tres panes Que tiene dos De Tengo uno de exceso Dos para aquí Y uno para aquí Y ya vamos a Antes vamos a hacer la fase de mat Antes de girar Porque así es como lo he explicado en el vídeo Venga, vamos a hacer fase de mat Porque ya tenemos cuadrodados los dos Primero ponemos Si tenemos fichas de fe Para intentar No, yo no tengo Yo, mi este es cero Por lo tanto me pongo en cero Yo me las dos Vale Pues entonces yo voy primero en el orden de turno Y tú segundo Devolvemos estas cartas de aquí Devuelve la tuya Vaya mierda Y yo elijo una nueva carta Que voy a elegir un oro Que lo necesito comer Comer, te toca Elige una Descartamos Yo también he sentado Granda Venga Venga Venga, dos aquí Nada Y otros dos allá Venga Pues vamos Allí Y ahora Venga, trazamos Los grises siempre van en medio Eso los tengo muy clarísimos Blanco y negro son neutrales aquí Y el marrón es puro Y aquí nada Aquí El negro es puro El blanco es prohibido Y el marrón Esto Y el amarillo se queda Esto, boom Me voy a comprar un arnillo Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora empiezo yo Por eso A ver, ahora sí tengo ya Ya puedo hacer algo más Primero quería hacer eso Y para hacer eso Vamos a ver cómo están las posiciones Ahora de los dados Por Crohn Ah no, Crohn no Ejército No Pero antes de eso Voy a hacer esto ¡Ah! ¿Te ha pinchado, Cato? ¿Qué? Que aquí no hay dados Ya, lo sé Me he percatado ¿Qué era de eso? Ahora que tenía panes Me he percatado Me fastidia No tenía panes Jope Jope Pi, 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 pi Si no hago esto Pi, pi Un 5 pero no me da escriba Avanzaría 5, 1, 2, 3, 4 Venga, vale Venga 5 Blanco, blanco Alturo Pago 2 Un oro y un papiro Y me subo 5 La felicidad 9 Y ya puedo comprar cartas De aquí, de aquí Y de aquí Tú te subes como te da la gana eso ¿O qué? Vale, chao Venga, vamos a ver Ahora sí Con un 4 Y un 6 Hago la gana de tu regalo Un 4 Claro Porque voy a costumir este Venga, cógete 2 puntos de victoria para ti Voy Por el hueco en el que lo has puesto Paga los recursos Voy 3 calizas y granito Espera, espera, espera Que me agobia Madre mía Venga, ahora Lo construyo Construyelo 2 horas, espera 2 horas porque se va a activar Porque coincide la posición del obelisco Con el fondo de eso Que ambos están en penula Y ahora esto lo voy a colocar Encáralo y colócalo Y coges el beneficio De donde coloques Lo que quiero Lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo clarinete Aquí Venga, ¿qué te coges? Un oro Un oro, venga Más Más y además Punto de... Eh, espérate Sí Punto de victoria Porque coincide El rojo y el amarillo Pues 2 punticos de victoria ¿Dónde estoy? Pues ya está No tienes edificios alineados Pues listo Tengo la primera torreta Ojo, ¿eh? Ya he hecho la primera torreta Pilar Pilar para ti Para mí, torreta Venga, ahora Mueve eso a la derecha Para mí, torreta Y pon una nueva A ver qué sale por ahí Uff Pongo una vasocia Chusta Una vasocia Vale, necesitaría de eso Pero no tengo No tengo No tengo No tengo Estupanes Uno, un uno De verdad Un uno Pero, pero, pero Qué desastre es este Vamos con los pútridos otra vez Está todo podrido Que no es pútrido Que no me lo pegue Pero, ¿qué estás contándome? Se llama corrupto Venga, voy a hacer No puede ¿Por qué no puedo? Pues no tiene No tengo el qué Papiro Bueno, pero puedo hacer una recolección Ah, claro Eso sí De hecho, mira, sí puedo Me voy a coger el 2 Me lo voy a poner aquí Venga Al coger un dado corrupto Para realizar una acción de Dios Puede gastar un escriba Para además producir abusos Vos coge esa Vos coge esa Porque yo soy verducci Venga Joder, que ya tengo papiro Lo tengo, papiro Vale, ahora necesito cosas de esas Madre mía Uf Yo no sé Te lo digo en serio Ni dónde estoy Prohibido No sé ni dónde estoy Ah, pero luego Mierda, va a seguir siendo prohibido Pero digo en serio No sé dónde estoy Este que va a ser puro Oh, va a ser puro Un puto 1 Un puto 1 Un puto 1 que hay ahí Pues yo no necesito corruptos Un puto 1 Corrupto Oh, corrupto No, pero no me va a dar tiempo Para bajar Pues nada No es que remedio Voy a coger Este Tendré que hacer eso Sí, ya lo tengo Voy a coger este Y convertirlo en un 4 ¿Qué edad? ¿Qué número era? Era un 2 Pues Tendré que hacer este 2 De 1 a 2 Ah, donde vas a coger Perdona, 1 Ya está Vale ¿Y qué? Un 4 ¿Te quedabas a coger en Ra? En Ra ¿Paga 4 carizas? ¿Tienes 4 carizas? Carizas, no Granitos Granitos Tengo 4 onos Madre mía Siempre tienes oro ¿Cómo te las apañas? ¿No? Porque mira Aquí he cogido 2 y 1 a 3 Vale Venga, rotación Que cada uno tenemos 2 dados Gire usted 2 para acá Y 2 para acá Venga, a ver Gírale, gírale Eh, eh, eh Que no hemos pasado Que tenemos que hacer puntuación Antes de girar ¿Cómo que no? Que esa es la puntuación Oh, que me he confundido ¿Dónde está la gris? Está aquí, vale, vale Que me he confundido Perdón, es que se me refleja Venga Uno tal Esto va aquí, amarillo El marrón sigue igual El blanco Que es aquí Venga, mira a ver esos 2 Está prohibido Y me toca a mí Está prohibido Y ahora sí que sí Están todos prohibidos Ahora sí que sí 5 ¿5? ¿Quieres un 5? Espérate un momento Ahora sí que sí A lo mejor quiero un 1 Sí que sí Porque luego voy a querer hacer eso Sí Sí, voy a querer un 1 Ah, un 1 Ahora sí que sí Vale Un 1 Entonces, ahora pago panes ¿Cuántos panes pago? 3 panes Me pongo un edificio Me lo pongo ¿No te lo produjo yo? Acua Me ha llegado menos de 1 No, aquí no me interesa Además ya no puedo ponerme Me pongo aquí Y voy a coger una caliza Un pan Un pan Un granito Estoy diciendo al revés ¡Hala! ¿Me coges mi recurso? Pues lo cogeré ¿Eh? Ya agradezco A ver Te toca ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Yo no, no tengo nada planeado Me está saliendo todo como el culo Ah, no, 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 mierda Como siempre la he vuelto a liar Parda Si me pongo ahí Lo solucionaría todo el tío Pero tendría que gastar Oye, te has puesto aquí antes ¿Eh? Yo cojo mi beneficio Sí, tú lo coges Es el dios uno, ¿verdad? Dos de población o tres de fe Dos de población Yo voy a coger Este seis Que lo voy a transformar en un cinco Con mi escriba Quítame uno de estos De la mierda Y voy a poner Mi caza Mi caza El rey ¿Que lo has hecho en un cinco? Sí, pero es que estoy por subirme papiro Que me hace falta Ahí va En un cinco Pero a lo mejor lo quiero poner en un cuatro ¿Eh? ¿Pues a ver? Subo en dos los panes Que no está mal Y los papiros ahora mismo Venga, aquí Pues cogete dos panes Y me subo en dos los panes Y te subo en dos los panes ¡Oh! ¡Muchica! Ya no hay una fase de mal ¡Ah! Y hay una puntuación ¿También hay una puntuación? No, ¿no? ¿Hay una puntuación? No Sí Sí, ¿verdad? Va a haber una puntuación ahora Viene ahora ¡Orf! Está aquí Dos He necesito recursos Panes I need panes Porque me los acabo de gastar Porque soy sin inteligencia Te fastidias Pues no Porque entonces lo que voy a hacer es Se me va todo al garete La táctica Porque yo quería Coger ¡Ah! Bueno, pues voy a perder Vas a tener que dar dos panes O perder tres puntos de victoria Pues no puedes pagar los panes Porque no puedo pagar los panes Muy bien que lo veo Pero es que en verdad También se me ha ido todo A... A... Por eso Y nos tocaban las narices Se te va el garete ¿Eh? Todo A mí se me fue hace tiempo Desde cuando empecé la partida Bueno, vamos a olvidarnos un poco de eso Estoy... Al menos estoy en positiva No voy a perder puntos de victoria Sí, si va a perder Bueno, voy a pagar los panes Que te calles ya Voy a intentar ganar panes De alguna manera Vale Voy a intentar ganar panes Con esa acción Voy a hacer esa acción Y la voy a hacer en un dos Y además me voy a coger Un oro Dos Aquí A tomar viento fresco Venga Me bajo una la felicidad Eh... ¿Y en qué sitio del dos te pago? Me cojo un edificio Me cojo un oro Porque voy a coger Voy a estar en la casilla del dos Y me cojo un pan Un pan Un pan ¿Pero quiere un pan? Pues sí Es que yo quiero un papiro Le eches Un papiro Y me subo uno a un papiro ¿Y por qué no quiero un pan? Porque tengo un oro ya Para poder pagar el pan Y por último yo ¿Qué debería hacer yo? No sé ¿Qué vas a hacer? No sé Voy a producir con el... Gris ¡Entonces escribas! Luego ya sé qué voy a hacer Luego sé qué voy a hacer Luego sé qué voy a hacer A ver Por caliza Lo cambiamos por caliza y ya está Pero es que es putrido Ah, te necesitas uno de fe Sí Y solo está aquel para producir de los estes Y estaría a cero Venga Produzco ¿Cinco? Claro ¿Y cuánto coges? ¿Cuatro o no? Tengo exceso uno Uf, todavía me pongo en negativo ¿Y qué? Pero te ponen el menos uno Que no te penaliza Si yo, mírame Y tú te vas a tomar por saco Así que perfecto Me cojo cuatro Que son los que yo produzco Escucha, escucha Ey, no sé qué era esto Pero de igual Me pongo en la cucha de hacer aquí Escucha, son dos, eh Me pongo en menos dos Me pongo en menos dos Ah, es verdad Pero nada más Bueno, pues venga Ahora Torcemos Torcemos Pero ¿Quieres dejar de romper el obelisco? ¿Sipo igual? Ah, yo que sé Pero nada más Puesto bien Vale Puntación intermedia Vamos a hacer primero la puntuación intermedia ¿Vale? Para ello Primero Puntuamos este distrito Yo me llevo Seis puntos Y tú otros seis Segundo El templo Por cada edificio Y estatua Un punto de victoria Dos puntos para mí Y cada pilar Un punto por edificio Que está aquí Tú y yo O por Perdón Uno Por cada Pero de igual de quien sean Pero como no hay Pues nada Ahora Estatuas Un punto de victoria yo Y otro punto de victoria tú Y todos están pegadicos en el mismo sitio Que tengáis ya Primero día Un punto de victoria cada uno Venga Mi marcador De De felicidad Nada Y tú Nada No hace falta que me mires a mí Que no veo Ya, pero si tú no tienes nada Ya, yo qué sé Dos puntos por cada marcador de producción En el seis Nada Yo sí Tú sí, tú tienes uno A ver qué te crees Muy bien, pues dos puntacos A ver qué te crees Y luego pagamos el pan Yo tengo que pagar dos ¿Y tú? A ver, dos de pan Pago un oro y un pan Vale, pues ahora Fase de mat ¿Vale? En la cual determinamos el equilibrio Y mi fe Aquí Pues Yo tengo menos nueve Más nueve, perdón Que estoy impuro estos ¿Y tú qué tienes? Un menos dos Tú tienes más equilibrio que yo Así que aquí Pero de siempre Recogemos los dados De nuestro tablero Madre, lo bellisco Si tienes fichas de fe Las descartas No tengo Joder, con la bien Que me estás haciendo Venga, ya dos en este lado Yo sabía que están Dos en este otro Venga, amarillo Yo sabía que están Están esas repetidas Blanco, prohibido Blanco aquí Marrón puro Marrón puro Blanco, prohibido ¿Esto qué es? ¿Será esto? ¿Eso es blanco? Esto se mira a ver Ahí está Ahí, eh Esto también Y esto también Vale, pues empiezas Ah, perdón Y los Ankh ¿Qué te coges? ¿Los Plank? ¿Qué te coges? ¿Qué me cojo? Pues visto lo que he hecho Yo lo tengo claro ¿Tú lo tienes ya claro? Sí Sé cuál quiero Y si te coges el que quiero Sé cuál No, no me lo voy a coger El que tú quieres Porque voy a coger Papiro ¡Quería ese! Es que no me quedan papiros Es lo peor ¿A ti da poco? Claro No me quedan escribas Vale Venga, pues empiezas Sí que podría Pero qué mala suerte Por favor Qué mal lo estoy haciendo A ver Un 3 Venga, voy a coger A ver que ríe Un 3 ¿Qué vas a hacer? ¿Esta acción? ¿Cuál? Esta Sí Pues entonces me llevo 2 de población O 3 de... Bueno Yo sigo el mío Tengo que pagar 3 de estas 3 Y me pongo En la vaca que ríe 3 de 5 En la vaca que ríe 3 de 5 En la vaca que ríe Vale Me toca Me toca ¿Vale? Oh, ese sí me gustaba Vale ¿Qué vas a hacer? Tengo 1, 2, 3 Me faltaría 1 Que sería el oro Vale ¿Qué vas a hacer? Me cojo este 6 Que es corrupto ¿Verdad? Pago El 6 que es corrupto Dos granitos Y un oro Para coger mi siguiente estatua Y me voy a poner en el 6 Que es este Te toca Soy imbécil Y quiero retirarme ¿Vale? No lo pongo aquí Que no tiene nada que ver Me quiero poner aquí ¿Qué? Ah, no Esto no es así Perdón Que se ve gilipollas Sí, sí Era así Pero no es un edificio En todo caso Es ponerme aquí Claro Por el oro No ha hecho nada Malo, ¿no? Venga Bueno, entonces Ahora, un momento Has hecho eso Sí, sí Te ganas 3 puntos de victoria Por columna Que está en tu misma fila Ah, perdón Es que me he confundido Que no quería ponerme aquí Que quería ponerme aquí Ya para empezar A hacer el tonto Yo, ¿eh? Ok Y ahora tengo claro Lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Pues voy a producir pan Aunque sea un 4 4 panes Y cojo 5 Y dejo 1 ¿No dejas 1 ahí? No Ah, vale, vale Ya sé que has hecho Vale, vale Vale Pues yo ¿Tengo de esos? No, no tengo de esos Por lo tanto Necesitaría conseguir de eso Al puro Al puro Vale Pues yo también voy a hacer Producción de panes Lo que pasa es que Produzco 3 Me quedan 2 Y el 1 Lo tengo que dejar Te javas Te toca Ah, no Rotación Rota, rota Gira, gira Bueno, esto ya se quita Que ya lo hemos hecho Gira la gira Venga 2 para allá Y 2 para acá 3 Y amarilla Uy, uy, uy Uy, uy Hala, hala, hala Vale Venga Voy a coger este 5 Y voy a poner 4 panes Que dejo 5 Y cojo 1 Y voy a poner un edificio aquí Vale Vale, pues a coger Al poner un edificio Venga, primero Llévate un recurso De estos de cada uno Sí Te llevas 3 puntos de victoria Porque tienes una columna One moment Press Y el papiro Y el papirico 3 puntos de victoria Por cada columna tuya Que tengas el mismo fila Y luego avanzas tu población Tanto ¿Cuánto ha sido? ¿Qué edad has cogido? Ha sido un 5 Pues 5 más 5 10 Vale Pues Voy a hacer esta acción Que como hago la acción Me cojo un escriba Porque tengo una estatua mía Me cojo este 1 Que me lo llevo aquí Y por lo tanto Puedo coger una carta cualquiera A mi elección De la de roja para atrás Porque yo estoy aquí en el 8 Ah, yo iré a esta Puedo realizar una acción De producción de peces Al producción de recursos Sustentos escribas Esa me que me hago en esa Pues sí Pues ya está Te toca Ok Pues yo voy a coger este 6 Vale Pútrido Pago 3 3 o 2 panes 3 panes, ¿no? Mejor Por lo que tú quieras Es que es lo que estaba viendo Se me ha colado un poco la cosa No se me da nada bien este juego 3 panes Venga Voy a pagar 3 panes Y pongo otra casita aquí Y me pillo una cosa de esas Que no me va a dar para nada A ver A ver Vale, venga Ya te lo repuso Primero Eso Venga, un blanco Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que no voy a usar los 3 panes Me parece Voy a usar los 4 panes Venga, 4 panes Esto lo dejo creo que he cogido Vale Y da otro pan más Venga Venga Pues ahora te coges un pan Un papiro Una caliza y un granito Y te llevas 3 puntos de victoria Me llevo 3 ¿Y qué dados has usado? Un 6 Un 16 ¿Y me llevo qué? No, eso es cuando la felicidad Vale ¡Hola! No me he dado cuenta de eso He ido un 6 puro Pero no tengo caliza 6 puro Pero no tienes caliza ¡Ah! Ya sé Y voy a producir recursos A ver allá 6 Produzco 3 recursos Perfecto Y te sobra un montón Sí Produzco 6 y me sobran 3 Y yo me llevo 3 1, 2, 3 Me sobran 3 Que me pongo aquí Que eso me va a ayudar a... Y ahora Tengo una carta que me dice Que al producir recursos Obtengo dos escribas Obtengo dos escribas Vale Y ahora Ya está Y ahora vamos a... Vamos a hacer... No, primero vamos a hacer la fase de math Que me voy a poner ¿Cuánto se me aquí? 10 6 7 8 9 Justo Justo Yo ya estoy justa Voy a perder la felicidad Que había cogido Yo estoy justo Vale Pues entonces estamos en partes ¿Quién tiene el Ankh más grande? Yo Pues entonces yo voy a empezar la siguiente ronda Dejamos los Ankh Cojo yo primera Que decido cogerme el oro Pues yo me voy a coger el papiro A ver Vale El capullo el papiro El escribo El escribo Vale Y ahora Devolvemos estos dados de aquí Descartamos los recursos Incluso Me ha apedado No, no Tú dame Dado A mí Pero ahora me tienes que dar Tú dame ¿Tienes fichas de fe? No Lo he girado Ya, ya Debe estar toda la ficha de fe sin usar Dos para allí Dos para allí A ver Los blancos ahora son puros Negros prohibidos Blancos puros El marrón está ahí Vean eso que ya veo El amarillo Bueno Y eso está bien Uy, he movido la cámara Vale Seguimos Empiezas A ver ¿Cómo suena esta silla? Empiezo Ah, bueno Tres con un tres El tres Lo Lo transformo en cinco Que además Puedo Al coger un dado corrupto Para evitar una acción de Dios Puedo lanzarlo en cinco Joder Es que siempre estás igual Hay una cosa que quiero hacer Todo el rato en la partida Un dado Me estás perdiendo Voy a producir cinco vayas Y coges mi dado al final Siempre me pasa lo mismo Siempre Pero quiero producirlo O sea, coger el dado Que es un tres Produzco tres Me quedo dos Bajo uno Ahora me gasto el escriba Lo transformo en cinco ¿Qué dado he cogido? Ya me has perdido Con lo que has dicho De aquí De aquí De aquí De aquí Vale Lo has cogido Y voy a tapar el recurso Yo que quiero Quiero calizas de estas Pues venga Pero aquí O aquí Aquí Me la voy a poner aquí Venga Y entonces me llevo Un punto de victoria Por edificio Dos puntos de victoria Por favor Y ahora No, he cogido un dos Ah, vale Venga, esto es un escriba solo Vale Cuatro Cojo esta Dos puntos de victoria Para ti Pago eso Cuatro calizas No es coincidente Coincidente Si yo no lo voy a poner Se llevo un oro Se llevo un oro Porque está haciendo esa acción En dos jugadores ¿Me has puesto tres de estos? Sí De igual que No, tres de esos no lo puedes hacer Porque no Ah, no es verdad Es verdad Es verdad En dos jugadores Cuando hay una estatua Independientemente De quien haga la acción Se coge el beneficio O sea, tú mismo Aunque sea tu propia estatua Venga, quiero panes Venga, pues ahora te llevas Dos panes Dos panes Te llevas un punto de victoria Oye, yo me he cogido Me llevo dos puntos de victoria Yo no me he cogido esas dos calizas Y ahora me llevaré el punto de victoria que dice A ver, me llevo Ahora, espérate Primero, por edificio Estos son los que me he contado Los dos puntos ¿Y te has contado un punto de victoria? Pues un punto de victoria por cada edificio Que esté En los dos No En donde te has puesto Solamente hay uno Venga, un punto de victoria Ahora Los laterales ¿Lo vas a encarar bien? ¿O lo vas a dejar así? No, quiero encararlo Pues encararlo anda No entiendo el encaramiento Si siempre vas a ganar dos puntos de victoria Y creo que hay algo que se me escapa Pues venga ¿Tardas dos puntos? No Pues dos puntos Y ya está Y ahora Eso lo mueves Y rellenas ¡Jolín! Son todas iguales Claro No te dan nada ¿Qué coñazo? La construye y punto Pero si es que no entiendo lo de encaramiento Si siempre son dos puntos Bueno Me toca Es que a lo mejor el encaramiento es en la esquina No Yo que te doy un punto ¿Seguro? Bueno Luego me volveré a leer el reglamento Me cojo este cuatro Me lo pongo aquí Voy a poner un edificio Lo voy a poner aquí Y me voy a llevar un oro Un pan Un pan Un oro Y me subo en uno La producción de pan y de papiro Pan y papiro Te toca Venga Este cinco Aquí Y ahora pago tres panes Estoy haciendo esto Y ahora pago tres panes Pongo un edificio aquí Ahí Y entonces Me cojo Una cosa de estas Una cosa de estas ¿Cuál estás haciendo? Esto Ah, vale De aquí debajo me llevo algo No De ahí te llevas tres puntos de victoria No un pan Un pan Un papiro Una caliza Y tres puntos de victoria por la columna Una caliza Y ahora Te subes la población ¿Cuánto? ¿Cuánto has cogido? Cinco Wow Estrella a tope Estrella a tope Vale Ok Pues Rotación Rota, rota Rota, rota ¿Cómo va esto? Estalla ¡Uh! Es nuestra última ronda, ¿no? Ah O sea, nuestra última Nuestros últimos cuatro dados Sí Es que este juego se acaba demasiado rápido Si te lo digo Venga Nuestros últimos dos dados Eso Ah Eso Este está bien Este no No me da tiempo hacer nunca nada Este está bien Este está bien Y este también Y ese también Están todos bien Venga, pues Últimos dos dados, ¿no? Madre mía ¿A quién le toca, por cierto? ¿A ti? Sí, a mí Vale Me cojo este dado corrupto Dos Me lo pongo aquí Eh... Gasto dos de piedra Y me voy a poner una columna aquí Y me llevo este oro Se llama granito ¿Cuál? Se llama granito Ya, siempre me lío ¿Y eso para qué es? Esa columna que has puesto ahí Porque ahora te gano aquí Un punto de victoria Ahora tenemos tú Dos y dos Pero yo estoy en falta Tendré que usar un tres ahí Para poner una casa allí Te bajas uno en la felicidad Y pongo una caseta ahí Ah, he hecho esto Por lo tanto me llevo Dos de población O tres de fe Tres ¿Qué es para qué quiero llamar de población? Estoy aquí respetándote Y tú no me quieres respetar Uno de pan No me subo eso Porque no puedo Pero aquí no subo el pan Oye, no hay amarillos ¡Mi última acción! No me quieres respetar Es mi última acción No me has querido respetar Que te calles ya Tengo que hacer eso Y ponerme ahí además Vale Voy a hacer esto En mi última acción Voy a coger el marrón ¿Alguno? El cerullito Me lo voy a cambiar ¿Me lo cambio? Sí, porque ya no voy a gastar escriba Me lo cambio a tres ¡Uy, espérate! ¡Espérate! ¡Oh! Esto que es uno Que no es puro Y voy muy mal Entonces me va a quitar Muchos puntos de victoria ¿Y qué más da? Da, da, da Ya sé que vas a ganar Pero da No, no Yo no sé si voy a ganar Entonces a lo mejor No creo que ganes No, llego Y es que no llego Tengo unas cosas que hacen Que no llego Cuatro, cinco, seis Me cojo tres Tres, tres Máximo rojo Pero eso no me da un punto de victoria Porque tendría que estar en verde O sea que esto tampoco me vale Pero si aquí ya te dan dos puntos de victoria De por sí Pero que no hay ninguno puro ¿Y qué? Si te va a quitar dos puntos de victoria Que te lo están dando aquí De nada No, hombre Es que intentando coger Los más grandes puntos de victoria posibles Vale, vale, vale Vale, vale No, no, no Eh, y esto se me ha ido Ah, no, esto lo ganas ahora No te lo quites, hombre No te lo quites No seas tonto Hombre, eso sería la diferencia de seis Porque yo me tomo tres puntos Y al tiquete quito tres Eso serían seis puntos Si me lo hago aquí serían Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sí, voy a tener que hacer eso Venga, el uno Lo transformo en tres Vale, gramo, hermosa Yo llevo un orete Entonces, te llevas un orete Muy bien Venga, pues me voy a coger esta Que pago tres calizas Te llevas dos puntos Ponme dos puntos, por favor Y un oro De calidad de un oro Ahora Cojo Ha salido otra mierda igual La columna Que la anterior Y la voy a poner aquí Que me cojo Ha salido otra puta mierda igual Venga Un, dos, tres Ahí me daría dos Palito inglés Dos de estos Sin la mano ni los pies Vale, y me llevo un punto de victoria Por edificio Dos edificios Dos puntos de victoria Quedó edificio El encaramiento Quedó edificio Ah, sí Otros dos puntos de victoria Ah Once menos cuatro Bueno, voy a perder dos puntos Pero creo que me compensa Vale, yo voy a hacerte la gracia Y te voy a quitar de allí ¿Cómo? Te quito tres puntos Me coloco aquí Es, eres, eres Te quito tres puntos Y me los cojo yo Eres lo peor Sí, es que estaba viviendo ¿Cómo? Si me coloco aquí Se me olvida mi carta de destino Si me coloco aquí Y no me has cogido cartas de destino Que me ha quedado más de esas cosas Es que, ya Es que, espérate Yo quiero ver las cartas de destino ¿Alguna me conviene? Pues si tú solo puedes coger estas tres Hola A ver No voy a hacerte la gracia De quitarte tres puntos Y dármelo yo Porque me sabe ruin A ver, esto me da dos puntos, ¿no? Dos puntos Más encararlo Más puntos Más Poner la torre Más puntos Pero lo puedes pagar Sí No lo puedes pagarlo ya, o sí Sí, sí Tengo dos oros Y una cosa de esas Vale, vale, vale Lo que pasa es que no me puedo poner en cinco Sería un punto más No me voy a rascar un punto más Venga, no te voy a hacer la gracia Cogiendo el uno Gastando el esquema Uno me jode Porque entonces Espérate, espérate Te voy a tener que hacer la gracia ¿Estás pasando lo mismo a mí? Te voy a tener que hacer la gracia Este también es corrupto Ya Pero Si voy a perder puntos Te voy a quitar el dinero ¿Y por qué lo haces este? Venga Venga Aunque la die ¿Qué vamos a hacer? Es lo que Uno Me cojo este Cabe el dado entonces Sí A un tres Me lo cambio a un tres Paga el escriba Me lo cojo y me llevo dos puntos Venga Ahora Paga los recursos ¿Los has pagado? Mi oro Voy a pagarlo Pero es que me estoy llevando Todo a su tiempo Ahora pago Tres cosas de estas Dos oros Y una mierda de estas Y ahora El rollo es ¿Dónde me puedo poner? Aquí A lo mejor me llevo más cosas Vamos a encarar Ah mira Aquí no puedo encarar como yo quiero Sí, ya está encarado Es que sigo sin entender el encaramiento Uno y otro Es algo que no entiendo ¿Qué más da? Venga, vamos a mis puntos Que me lío Venga, a ver Arriba Un punto por cada edificio Un punto Creo que Ahora Dos puntos por el encaramiento Dos Y ya está Porque no se te activa Porque tampoco ¿Y no hay torre? No Ni torre Eso es la puntuación final Venga, pues ya está Ya hemos terminado Giramos la rueda Hola, perdón Puntuación final Posidio la Hola Mira que mueve Lo mueve todo ¿Puntuación final? No, primero Primero la fase Bueno, la fase Primero la fase de mat Venga Me voy a poner una aquí Para que sea menos No tengo fichas de fe Tengo Cuatro Cuatro Tengo menos siete Yo menos cuatro Pierdo un punto de historia Yo pierdo dos puntos Tú uno Yo menos cuatro Póngame ¿Tú cuántos dos? Sí Ya El uno ya te lo he quitado Vale Venga, ahora La fase de mat Ya está hecha Y ya no hace falta Hacer más dados Ni rotaciones Anda la mierda Ahora tú estás Ahora sale Vale Venga Vamos con la puntuación final Primero los distritos Yo tengo ahí Uno, dos Tú seis y yo seis Cincuenta y dos Treinta y seis ¿Qué pareja me ha estado? No No Por cada edificio Estatúa un punto de victoria Yo dos Sí, el ridículo Lo he hecho yo Y tú cuatro Un, dos, tres, cuatro Venga Por cada pilar Un punto de victoria Por cada edificio Estatúa Tuyas En la misma fila Por cada pilar Tengo así Raro Por este pilar Dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho puntos Sube a medir Cuatro y cuatro, ocho Y yo Míos Me cago en una ¿Uno? Y otro dos Puntos de victoria Por estas dos Construidas Yo seis Y tú tres Yo tres Y tú tres Por si me estás arañando el brazo Venga Dos puntos de victoria Por cada marcador Aquí arriba Tú uno Pues dos Qué palizote Venga La suma de puntos de victoria En tus edificios Nada Y tú dos puntos Eso Eso es lo que estaba diciendo ahora Venga Pan Hay que pagar pan Yo pago tres Que los tengo Oh, no tengo pan Sí, tengo aquí Qué asqueroso ¿Cuánto tienes que pagar? Uno, dos, tres, cuatro Tengo que pagar tres Que no tengo Ah, sí, tengo dos No, tienes que pagar cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hay dos que no pago Pues menos seis puntos Madre mía, por imbécil Eso me pasa por imbécil Vale Ahora La puntuación final Venga Puntúa hasta tres decretos Yo solamente tengo uno Solo puntúo este Que es Puntuar el complejo otra vez Dos puntos No Por cada edificio Y estatua Un punto Pues dos puntos Y los pilares Me han dado otros dos puntos Pues cuatro puntazos Madre mía Eso me gusta a mí El mío es Tres puntos por cada columna Oño Pues cada pilares dentro del complejo del templo Pues nueve Pues ya me he puesto más Nueve Pero Venga, seguimos Eh... Yo... Tú has sido el primer jugador Pues tú te llevas tres puntos de victoria Sí ¡Qué palizote! Soy lo peor Soy lo peor Y me faltan rondas Yo soy... Yo no sé ni cómo lo he hecho El juego siempre gana No lo sé Todavía no he ganado ni una sola partida en este juego Bueno, bueno Porque se me da bien Por eso me gusta Maldita sea Lo he dicho Hay gente que lo critica La mayoría Yo tengo que decir que no me gusta No, es verdad Que lo critica La mayoría La mayoría La mayoría Tienes razón La mayoría no Pero he visto varias quejas Y no entiendo el por qué A mí me gusta El juego me gusta Es que hay gente que dice que un poco es farragoso Pero a mí no me lo parece ¿Farragoso por qué? No sé A ver Es verdad Que para las fases de puntuaciones En lugar como esto No está ordenado Ni por número Ni por nada Es verdad Que puedo llevar las partidas que yo quiera Hay que mirar el manual Puedo llevar las partidas que yo quiera Y todavía me enredo en cosas Pero ya está Tampoco es nada malo Me enredo en otros A mí me gusta mucho Sí, a mí también Y nada Esta es la partida de Tequeno Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias Y un saludo Adiós Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Adiós